El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se reunió con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, con un tono rotundamente más cordial que el de costumbre, tras mantener relaciones difíciles. Barack Obama habló sobre la seguridad de Israel a pocos días de haber llegado a un acuerdo en el que Washington prevé otorgar al Estado hebreo 38 mil millones de dólares para ayuda militar por 10 años. Es importante para la seguridad de Estados Unidos asegurarse de que tenemos un Israel seguro que se puede defender a sí mismo. El mandatario estadounidense también deseó la pronta recuperación de Shimon Peres, expresidente de Israel y premio Nobel, que fue hospitalizado tras sufrir un accidente vascular.